Buenas gentes, en este cortísimo tutorial, ya sabéis que de vez en cuando también subo tutoriales ultra mega cortos para hacer explicaciones rápidas de soluciones muy rápidas, como vimos con el Unfold, os acordáis del tutorial del Unfold 3D, tutorial que os dejo aquí arriba, en este caso vamos a poner solución a uno de estos problemas conocidos en Maya y en muchísimos programas 3D que suelen ser las caras negras o lo que se conoce como errores de suavizado. Esto suele pasar muchísimas veces cuando estamos trabajando, pues el tema de que si nos llevamos un objeto a ZBrush, luego vuelve, si hemos esculpido, si no sé cuántos, aquí también en Maya, si hemos hecho un Relax o hemos trabajado con UVs, en definitiva, la cuestión es, ¿cómo se arregla esto? Pues esto tiene una solución con un botón mágico que es la siguiente, que es, seleccionáis la geometría, os vais a Mesh Display y le dais a Set to Face, de esta manera esto volverá a lo que son, volver todas las caras a su, digamos que a su versión original. Y luego, por último, para que tengamos esto perfecto, lo único que tenemos que hacer es volver a seleccionar esto y suavizar las listas, que es simplemente darle a Mesh Display otra vez y hacer Sostenets. Y ya con ello, podemos seguir trabajando sin miedo a tener esos aspectos horribles, cacafutis y realmente horripilantes. Así que nada, espero que os haya gustado el tutorial, que os haya ayudado esta solución y nos vemos en los siguientes vídeos. Un fuerte abrazo y un saludo a todas y a todos. Gracias.